Bueno, muy buenos días compañeras y compañeros que nos acompañan en este foro durante este día. Para comenzar, bueno, decir que este es un tema muy importante en la lucha que tenemos las comunidades y los pueblos indígenas y, bueno, también que sostienen las mujeres a nivel del mundo. Bueno, hablar para nosotras de la violencia, por ejemplo, que vivió mi mami, su persecución política, en su lucha en defensa de los bienes comunes de la naturaleza, también es hablar de muchas de las violencias que viven las mujeres. Decimos esto porque, digamos, en este proceso de resistencia que dio impulso a la comunidad de Río Blanco, junto al COPIN, hubo una violencia estructural manifestada desde el Estado de Honduras y que no se relaciona únicamente con el crimen hacia ella. Para nosotras la violencia también implica el irrespeto permanente a las decisiones de las comunidades indígenas y la negación de su voluntad a través de los diferentes mecanismos del Estado, que en todo momento sirvió como aval y también como contraparte de la empresa Desarrollos Energéticos SADESA. Entonces, entendemos también no solo esa violencia que implica las agresiones, que implica los ataques directos, que implica las campañas de estigmatización que se realizaron contra ella muy particularmente, en la que también se utilizó su vida privada, se amenazaba también con su familia, sino que también está este otro componente estructural que tiene que ver con la violación al derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas y que tiene que ver con esa imposición violenta por parte del Estado, de esta concesión, la presencia de las armas, que ya es en sí mismo un mensaje que agrede, que violenta a las comunidades y que sirve como intimidación. Pero también tiene que ver con el que nunca fueron escuchadas las denuncias contra estos proyectos, no solo contra el proyecto hidroeléctrico Agua Sarta, sino también contra otros proyectos que también violentaban ese derecho a la consulta previa, libre e informada. Entonces, la violencia, como vemos, tiene muchos componentes y que esta violencia particular hacia las mujeres viene de actores externos como también de actores internos. También, verdad, Berta Cáceres se intentó ser desprestigiada en su posición política, como coordinadora general, de ser cuestionado su papel de madre. Y esa también es como esa instancia patriarcal que perpetúa y facilita los ataques, las violencias, las agresiones y los asesinatos contra las mujeres. Por eso, para nosotras también en este proceso de construcción de la justicia es tan importante hablar de esto. No queremos que la labor de defensa de los ríos, la lucha social de Berta Cáceres pueda ser entendida sin comprender los ataques particulares que ella vivió como mujer y por eso también esto es un componente de la justicia. Por ejemplo, hablar del acoso, tanto del señor Douglas Bustío, como es jefe de seguridad de la empresa, como un acoso diferente, pero al final un acoso, una persecución o un hostigamiento por parte del señor David Castillo, que era el presidente de la empresa y que monitoreaba dónde se encontraba, hablaba de que conocía dónde estaban sus hijas y su hijo. Y bueno, también de esto se trata para nosotros este enfoque de la justicia. Por eso estamos también luchando para que un peritaje especializado que plantee también la condición de labor de defensora de derechos humanos. Su labor también que se encuentran estos agravantes de su condición de mujer, de su condición de lideresa de un pueblo indígena, que también recurrentemente es pisoteado su voluntad y sus decisiones. Entonces, bueno, para nosotras está esa justicia, ¿verdad?, que se intenta pelear en las instituciones y como siempre decimos también la justicia popular en la que luchamos para la no repetición de la violencia, de las agresiones, de los abusos por cualquier instancia, tanto la del Estado como las instancias ya más íntimas, personales, que tienen que ver con las relaciones de pareja, que tienen que ver con las relaciones de trabajo o con las relaciones cercanas que establecen las mujeres y que también por ese patriarcado se manifiestan y laceran nuestra integridad, nuestro trabajo. Bueno, ¿por qué nosotras decimos que hay que hacer también una lucha política y no solamente una lucha jurídica? Nosotras con este proceso de búsqueda de justicia hemos comprobado esos lazos bajo los que operan estas diversas instancias, estas instituciones que finalmente son patriarcales y que romper esos lazos de impunidad y esas decisiones que hay establecidas en Honduras para perpetuar la impunidad de quienes atacan. Por ejemplo, hablamos de la impunidad de los miembros de la familia Atalasabla que se han visto involucrados en este crimen y que continúan en la impunidad porque son personas que gozan de ciertos privilegios políticos, económicos y gozan también de una impunidad por ser parte de estas estructuras fácticas de poder en Honduras. Entonces, para poder romper ese pacto de impunidad necesitamos también una presión muy importante y necesitamos también sobre todo una lucha organizada que nos permita una victoria tanto jurídica como la victoria territorial que es para nosotras la más importante y ese llamamiento organizativo que hizo Berta Cáceres tanto para las comunidades del pueblo lenta como para las organizaciones sociales en Honduras. Entonces, no basta con estos esfuerzos que se hacen a nivel jurídico sino que necesitamos ese apoyo de toda la solidaridad internacional para visibilizar esas irregularidades, ese contubernio que ha existido por parte de instituciones del Estado contra estas personas que son agresoras, asesinas de los pueblos y que hasta ahora se mantienen en total impunidad.